¡Hola y bienvenidos a 3PKMN! Bueno, esto aquí es la parte número 5 de mi guía de Pokémon Edición Blanco Negro 3 Génesis o lo que sea. Si se ve el ambiente del equipo, tenemos aquí el Peignata el 21, el Sol Dura el 20, el Huevo que dice que parece ser que está haciendo ruidos dentro y pronto se va a abrir, y el Jamasqua al nivel 8 que fue nuestra última incorporación y que vamos a poner el primero, para ver para aquello que suba de nivel, vale. ¿Se acordáis que conseguimos corte? Bueno, la segunda medalla de corte además que nos costó la vida. Y vale, supongo que tendremos que ir por aquí, vale, un Bleacher a nivel 7, ojo con esto porque necesito entrenadores y vale. Vale, supongo que por aquí había una zona donde se podía ir los Lone Forest, pero es que no tengo ni el mapa, que eso es una putada, tío. O sea, lo de no tener mapa, vale, creo que por aquí había una zona donde podía pasar, había una, vale, si hay un objeto, vale, y aquí se puede cortar, pero creo que por aquí no podía avanzar más. En fin, así que vamos a ver, porque aquí vamos a tener que utilizar el corte, ¿dónde están las MTs? Aquí. Ah, sí, además tengo, vale, aquí tengo el corte. Sí, si lo vamos a enseñar, vale, sí, tú me lo puedes aprender, ya lo sabía. No es muy bueno, pero bueno, en fin, sí, tenemos que enseñarle el corte porque si no va a ser, venga, placaje que, bueno, el corte tiene un poco más de potencia, ¿eh? Pero bueno, da igual, tengo hoja afilada, que es lo que me interesa. Vale, sí. Vale, perfecto, podemos pasar y aquí, objeto. Vale, un Yama nivel 11. Hostia, pues un Yama... Un Yama podría ser risas, ¿eh? Una semilla milagro, vale, puedo aumentarlos de tipo planta. Vale, perfecto. Hostia, en serio, tío. Vale, un Cotony. Hostia, ¿por qué no ca...? No, no cae el juego de Cotony porque tenía el de este. En fin, lo único que sí tengo aquí el mapa, que por qué me preguntas, ¿por qué tengo un top map aquí? Vale, no, por aquí no puedo pasar, aquí Lentimost Town, Strange House. Vale, ruta 14. No, no, sí, yo creo que por aquí se puede pasar, ¿eh? Porque hay una ruta hacia abajo, ¿eh? Vale, sí, ruta 16, ¿no? Tenemos que ir hacia ahí, hacia la ruta 16, o sea, sí, tengo que andar por aquí. Vale, un pequitil. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues este, contra este no habíamos luchado contra él, perfecto. Porque me va a venir bien para... Me va a venir bien para entrenar aquí un poco al Yamask. Hostia. Me he hecho persecución y fuera, me lo ha destrozado, ¿eh? Vale. Si Waddle sí, vamos a volverte a cambiar aquí rápidamente. Vamos a hacer un cambio táctico porque... Necesito entrenar la saco a este. Está en nivel 8, está en nivel 14. Vale. Y hoy va a ser, hoy va a ser de volteocambios, ¿eh? Joltik. Hostia, macho, pues mira que Pokémon interesantes, ¿eh? Vamos a volverte a cambiar aquí. Vale, vamos bien. Vale, perfecto. Vale. Pues Joltik debilitado. Y estos tres Pokémon... Vale, nivel 9, oye. Un nivelito más. Vale, me he aprendido de esto. Vale, hoy al menos un nivelito más. Vencido y ya está. Ala. Lo único que eso sí me ha dejado un poco destrozado por utilizar una poción. Mucho, porque la persecución esa me ha dolido, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, venipi nivel 11. Preto de Fensa. Tirotazo venenoso. Mierda. Mierda, ya me lo he envenenado. Todavía me lo tenía que envenenar, ¿eh? A ver, Moonstone. ¿Dónde tenemos? ¿En serio no tengo ninguna...? Bueno, están aquí. Sí, Antídoto tengo tres. Usar. Y vamos a quitar el veneno. Aunque no me hace especialmente ilusión. Vale, por aquí puedo pasar. Y vale, por aquí podré seguir avanzando. Dice, ¿estás seguro que vamos por el buen camino? Y dice... Ah, Nimbasa City, eso es... Ciudad Mayorica. Ciudad Mayorica tiene que estar alrededor de aquí por algún lugar. Ey, alguien detrás tuyo. Ey, será mejor que no te metas con nosotros. Te enseñaré el poder del Team Plasma. Del Equipo Plasma. Vale, pues vamos a ver... Pues vamos a ver dos Pokémon, un Woobata a nivel 16. Hostia, pues me podrías venir bien. Vamos a ver qué me haces. Mira, y no he visto qué movimiento me sacaba. Pero bueno, vamos a cambiarte aquí. Psicorayo. Uf, eso ha dolido. Vamos con... Rueda a fuego. Psicorayo. Uf, rueda a fuego. Doloroso, ¿eh? Zubat. Sí, te puedo sacar a ti, pero... A ver qué vas a hacer. Vale. O sea, es que solo tengo lenguetazos. O sea, no tengo ningún movimiento para darle. A ver, vamos a tener que curarme al de este. Ojalá, macho. Tener que curarme así es completamente... Completamente triste, pero bueno. Mordisco me lo ha reventado de un golpe, ¿eh? Pero es que el otro tampoco puede tocar al Zubat. O sea... Vale, pues Zubat debilitado. Creo que me voy a tener que volver a curarme, pero bueno. Vale. Vencemos al Team Plasma. Ah, no he... Dice... De ninguna manera. Dice... Mierda. Eras muy débil. Te enseñaré como se hace. Vale. Encima ahora tengo que protegerla a la otra. Tendría que haber cambiado, pero bueno, da igual. Gasly. Swat Dune. O sea, aquí tengo que volver a cambiar porque contra estos no los puedo tocar a mecha. Mira que el Yamas me tendría bien miedo a la maldición. Me acaba de hacer maldición y ahora lo tendré que cambiar, ¿eh? Ahora lo tengo que cambiar, Ipso facto. Sí. Urloid. Si lo tengo que cambiar antes de que la maldición me golpee... Y vamos con hoja pirada. O al menos he podido... ¡Volver estos dos! Algo es algo. Pero, macho, es que el otro está muy débil, ¿eh? Dice... No, ¿cómo he podido perder? Dice... Vamos, vamos a alargarnos de aquí. No, no, no... No es la última vez que nos ves a nosotros. Vale. Pues ahí se van y ya está. Eso sí, me tengo que ir a curar rápidamente y ahora vengo. Vale, pues ya está. Esto hemos hecho otra vez. Ahora sí que he puesto un repelente. Y ahora me puedo pasar el bosque rapidísimo que da gusto, ¿eh? Me he hecho... Pero el huevo se podría abrir ya de alguna manera. Estaría bien, ¿eh? Vale. Hay que venir por aquí. No había visto que estaba esto por aquí, la verdad. Lo he encontrado bastante pura potra, pero bueno, vale. A ver, por aquí vamos a cortar. Y a ver si se abre ya el puño. Vale. Sí, vamos a poner otro para salir bien. Vale. El problema es que a estos niveles... Vale. Ojo por aquí. Vamos a ver cosas interesantes. Vale. Objeto. Vale. Una piedra hoja. No. Además, el suad... El suad... El evolucionó suadloon por amistad. O sea... Aún lo vamos a tener un rato con el suadloon. Vale. Dice... ¡Guau! ¿Tú qué estás haciendo aquí? Dice... ¿Qué? ¿El Team Plasma? No sabía... No sabía lo que estabas hablando. Te dije que no me siguieses. Supongo que tendré que enseñarte una lección. Vale. Pues ya tenemos aquí una lucha contra la rival. Vamos a ver. A ver. ¿Tú qué tienes? A ver. Vi a un rals. Y es Shiny, además. Cágate la hostia. Vamos a luchar contigo porque tampoco... Fuera el rals. One shot de un golpe. Estoy completamente chetado. Dewott. Vale. Contra el Dewott al menos lo puedo contar de forma fácil. Pero me tiene que ganar niveles. Ray Burbuja. No pasa nada. Y vamos con hoja afilada. Venga. Fuera. Pues lo aguanto bien. Ray Burbuja. Fuera el Dewott. Sí. El otro tiene que... El otro... Tiene que subirme de nivel, eh. Ryolu. Aunque... Este todavía no tengo ningún movimiento... No tengo ningún movimiento de ataque. Vamos a sacarte a ti porque no eres de tipo bicho. Vale, vale. Va por aguantes, mierda. Aguantes furia, no. Vale. Perfecto. Por su río lo he debilitado. Vale. Perfecto. Vale. Lo he subido de un nivel, eh. Oh, ¿cómo he podido perder? Dice. Mierda, no soy suficiente fuerte. Dice. Da igual. No me retendré. Te lo estoy diciendo. Eh... No te metas con el equipo plasma. La última vez que nos vemos no serás tan afortunado. Vale. Pues ahí se va. Muy bien. Gracias. Entonces eso es por aquí. Ojo. Por aquí con esto. Y el que tengo que poner primero es a este. El problema es que si lo pongo en efecto del repelente se me va a freír espárragos, eh. Vale. Vale, vamos a ver. A ver. Cuidado, ahora Pokémon vale un Iglypuff. Es que no tengo nada. El tipo A aquí es un A. El tipo A aquí existe. La verdad, me pregunto es esto. Vale. Venga. Hoja afilada. Fuera. Perfecto. Vale. Viento de Hada. Hoja afilada. Vale. Iglypuff fuera. Iglypuff. Vale. No pasa nada. Vamos a cambiarlo. Y vamos a sacar a este. Viento de Hada. Bueno. Pues si tiene que... Si tiene que existir aquí el tipo Hada. Porque si me está haciendo viento férico. Ferrywing. Muna. Pues macho. Está a nivel 11 el mío ya. Empieza a pillar ahí de esto. Pero es que no tengo ningún movimiento para atacarle. Vale. Bueno. El chorizo defensa. Vale. Quemado. Psicorrayo. Quemado. Se cura con la valla. Ascuas. Y fuera Muna. Qué feo el sprite de Muna, la verdad. Y vale. Pues nada. Vencemos a la tipa esta. Y uno menos. Sí. Dame dinerito. Que el dinerito... Vale. Sí. Ahora nos pide el número. Ah, no. Dice que... La llamemos y nos quedamos un éter. Vale. Los éters vienen bien. Los éters vienen relativamente bien. Y vamos a salir de aquí. Vale. ¿Tú qué quieres? Dice que es un buen sitio para entrenar. No. No vamos a utilizar un repelente más. Y vamos a salir de aquí. Ruta 16. Pronto que habrá como Pokémon aquí. Hostia, un Solosis. Vamos a atraparlo. Vamos a atraparlo. Bueno. Lo quería atrapar, pero no va a ser posible. Vale. Vamos a ver tú qué tienes. Vale. Un Marip. El problema es que me estoy quedando... Ahora con Impactron no pasa nada. Hoja afilada. One shot al Marip. Nivel 21. También este para aquí. Meditai. Vamos a ver con este lengüetazo. Puede venir bien. Aguante. Bueno. Lo voy a cambiar porque... Como habéis podido ver, el lengüetazo no le quita nada. Vamos con un Rodafuega y hasta el Meditai debilitalísimo. Bueno. Hostia, Solosis podría venirme bien. Duoson no sé si lo he tenido. Que me gustaría más el Gocita, eh. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Voy a curarme aquí un poco porque... Jodido esto, eh. A ver. En Super Poción tengo una, pero tengo ocho pociones. Que puedo utilizarlas bien aquí. Es que además las pociones ya me estoy quedando cortas, eh. Vale. Vamos a luchar contra ti. A ver, colega. Vale. El 3. Un Drill Bull. Vale. Vamos con este rápido. Garra metal. Está afilada. A ver. Está en aquel 16, pero tampoco... Tampoco es de estos. Blitzel. Vamos contigo. Y vamos a sacar aquí al de este. Vale. Vale. Vamos con una Nitrocarga. Y nada. Es que sin el de este... Timple. O sea, Timple estaba bien, eh. El Pokémon. Este está en el nivel 18. Perfecto. Vamos con un Jafiá. Ray Burbuja. Y ya está. Timple debilitado. Vale. He subido. Oh. Nightshake. Vale. Esto es tinieblas. Esto. Fuera esto. Que no me sirve de nada. Niebla. Anda que freír espárragos. Niebla. Vale. Vale. Una seta pequeña. Una mini seta. Pero por ahí no puedo pasar. Hay que avanzar por aquí. A ver. Un Deerling. No me vale porque ya tengo el de este. Vale. Eh... Vamos a luchar contra estos dos. A ver. Vale. Pidaf. No, podemos ir contigo. Pidaf no me vale. Vamos con... Mi... Rueda a fuego. Vale. Vamos a atacar al Pidaf. He quitado. Daclet. Este... Daclet. Daclet. Daclet me da mal rollo, eh. Mierda. Vale. Daclet tengo un problema y grave. Vamos con tinieblas. Tengo que tener que ir a curar porque... Me había afilado. Hostias. Vale. Tengo un problema y grave. Tengo un problema y grave. A no ser que este... Atácala me lo ha reventado. Y bueno. Lo único que voy a salvar es este si le hago tinieblas. Menos mal que potre he tenido. Vale. Pues mira. 234 me sirve. Pero me voy a... Vale. Vencemos a los backers. Pero... Oye. Pues sabéis lo que os digo. Casi prefiero que me revienten y me voy a... Mierda. Estaba casi en Ciudad Mayólica. Vamos con... Fuera. Sí. Prefería que me reventasen y ahora vengo. Bueno. Voy para ahí. Hasta ahora. Vale. Pues vamos para aquí. Ya estamos aquí otra vez. Hemos puesto un repelete. Con lo cual podemos ir más fácil. Que creo que estamos a punto de llegar a Ciudad Mayólica. Vale. Vamos a vencer a esta. Que esta era la que nos había destrozado. Dos Pokémon. Con un Gocita. Ah vaya. Tengo este el primero. Bueno. No importa. Gocita debilitado. Un golpe. Clefairy. Vale. Clefairy. Con el tipo psíquico me vendría bien quizás. Como lo voy a ver. Pero es muy fácil. Rueda fuego. Me lo ha aguantado bien este. Rueda fuego y fuera el Clefairy. Vale. Perfecto. Vale. Nivel 14 para el Jamask. Está bien. Nivel 14 ya. Un nivelito más. Ya se está acercando progresivamente. Vale. Objeto por aquí. No. No voy a utilizar uno. Y una garra rápida. Hostia. Este objeto es relativamente bueno. A ver. Un momento. Vamos a ver que hay por aquí. Vale. Aquí uno. Vale. Perfecto. Un Snubbull. No. Snubbull no me sirve de nada. Vamos a ver este objeto. Un caramelo raro. Perfecto. Esto es un poco descansino. A ver. Vamos a ver aquí con este. ¿Por qué? Macho. Si ahora viene. Ahora viene. Ahora viene al gimnasio eléctrico. No. Viene Camus ahora. El gimnasio eléctrico de esta manera no existe. Vale. Vale. Vamos a ver tú que tienes. Un Houndour. Vale. Pues con llamas. Más o menos hago poco. Vamos contigo. Espérate. Tengo doble patada. ¿No? Sí. Doble patada. Perfecto. One shot de un golpe. Y ya está. Casi una experiencia que me he llevado. Y sobre todo. Buen dinerito. ¿Qué me llevo? Que no es mucho dinero. Pero bueno. Vale. Día soleado. Bueno. No es que lo utilice nunca el día soleado. Pero why not. Vale. Pues esto ya está. Vamos a llegar. Esto supongo que es ciudad mayólica. Sí. Ciudad mayólica aquí. A ver. Tú me dices algo. Dice que hay muchas tiendas aquí. Vale. Ciudad mayólica. Hostia. Está bastante guapa. ¿Eh? Ciudad mayólica. Hostia. La música es la misma. ¿Eh? De Ciudad mayólica. Vale. Vale. Dice que esto es... Ah. Hostia. Esto es la máquina. Vale. ¿Pokeball shop? A ver si alguien me da algo gratis. ¿Alguien de aquí me da? A ver. ¿Qué pokeballs venden? Pues venden de todos aquí. Pero bueno. No tengo suficiente dinero. Vale. Pero... Vale. Sí. Ciudad mayólica es así. Pero... Pero aquí no está el estadio. A ver. MTS. Reflejo, pantalla de luz, protección, onda trueno. Bueno. Es mucho lo que hay, pero bueno. A ver. Aquí no hay nada más. Vale. Pues nada. Vale. Tengo mayólica por aquí. A ver. Vamos a fijarle el centro Pokémon, que eso es importante hacerlo. Sí. Pero esas dos tiendas creo que es donde... Sí. Efectivamente. Estas dos tiendas son los estadios. Ah, no. Esto es otra tienda. A ver. Aquí que hay. Vale. Esto es la típica tienda de los... De las vitaminas. Pero no me sirve de mucho. Vale. No. Y esto sale otro puente. Ruta 5. Drift Lensil. Sí. 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 No. Pues es esto. Esto es... Vale. Y por fin el famoso huevo se abre. Vamos a ver qué Pokémon era. ¿Qué macho me ha costado? Un Riolo. ¿Te vas a ir al PC? ¿Te vas a ir al PC? Sí. Le vamos a poner un nickname por las risas y cómo te vas a llamar a ti. Pero es que me apetece utilizar Lucarios. Ya he utilizado bastantes. A ti te voy a llamar. A ver. Algunos de estos. Algunos de estos. ¿Quién es azul? No. Lo voy a llamar Megumi. Lo voy a llamar... ¿Cómo se llamaba? El Distil. El... Joder. No me acuerdo cómo se llamaba. El amigo ese. No me acuerdo, tío. Joder. Ahora estoy aquí. Togge. Togge. El de la de esta. En fin. No. Pero paso a llevarte en el de este porque... No. Estarás al nivel 1, además. Estarás al nivel 5. Bueno, gracias. Pero bueno. Objeto por aquí. Una parte roja. El parque. A ver. Aquí hay una entrada. Vamos a ver si alguien me da algo. Vale, sí. Vale. Un Subbell. Vale. Ah. Hostia. Pues esto es... Esto sí que lo voy a utilizar. Esto aumenta la felicidad. Está evolucionado por felicidad. Así que se lo voy a dar a él. Y en algún momento lo voy a evolucionar. A ver. Vale. Vale. Dice, a ver, aquí hay un de este. Vale. Este es el Name Rater. Vale, sí. Este es el que cambia los motes por si lo queréis. Está ahí. Centro Pokémon Center. Vamos a curárnoslo. Pero Ciudad Mayólica. Vale. Ciudad Mayólica no hay mucho, ¿eh? Vale. Un Trubish. Un Trubish sería curioso llevarlo. A ver. Vale. Parque. Pero esto es... Y esto es el... Sí. Esto es la estación de metro. Vale. Dice que esto suele ser una estación. A ver qué nos dicen. No. Dice que... Ah. Dice que va al vuelo. Al otro pueblo. Pero no sé si me dejarán. Mira. Vale. Pero es un momento. Lo que voy a hacer es dejar en el PC. Al Riolu que por fin. Anda que también. Deposit Pokémon. Venga. Tú depositar. Y ya está. Perfecto. Encima, macho. El PC es la forma antigua. Vale. Esto es ir a la estación de tren. Ahí dice que el parque lo ha cerrado. Vale. Esto es donde está el parque de atracciones. De impasa parque. Vale. Dice que es peligroso. Vérate de aquí. Vale. Este no nos deja pasar todavía el parque. Vale. Y supongo que tendremos que ir a Ciudad Portelana. Ahí dice que la líder se ha ido. Y que el parque ha caído desde desaparecido. Vale. Vale. La ruta 4 delante. El pasaje a Ciudad Portelana. Vale. Curioso. Vale. Entonces. Esto es un poco que no hay nada más aquí en Ciudad... Ciudad Mayólica. Vale. Pues nada. No hay nada más en Ciudad Mayólica. Está bastante currado. Pero es una putada eso. Así que bueno. Vamos a continuar por aquí. Supongo que tendremos que ir a Ciudad Portelana. Dice que el sitio está abandonado porque los vendedores han empezado a ir. Ah. Vale. La ruta del desierto. Vale. Estas son las... Vale. Hierba a revivir. Hostia. Pues venden hierba a revivir. Esto está bien. Lo único que eso te... Eso te revienta la felicidad. Vale. Ruta 4. Vale. Vale. Aquí otro tipo. Vale. Un Seagwaddle. Vale. ¿Qué más contra Seagwaddle? Vale. Y dice... A lo mejor tendría que haber Capdrow Solosis, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Al menos con el Yamask. Ahora es otro más. Sandael. Aunque bueno. Me las estoy apañando relativamente bien, eh. Nivel 14. Nivel 21. Vale. Mordisco. Vamos con Hoja Afilada. Hoja Afilada, por favor. Me ha hecho... Qué manía, macho. ¿Cuántos retrocesos me ha hecho el tío este? Primero que ahora veis que subo más lento a nivel porque ahora tengo tres Pokémon, eh. Ahora tengo tres Pokémon. Vale. Sí. Esta es la carretera. Esto es exactamente igual. Aquí hay un poco... En la ruta 4, un Drill World. Pokémon. Vamos a hacer esto aquí. Guerra Metal. Mierda. Uf. Hoja Afilada. Macho. A eso sí. Me he esperado Cristo, eh. Venga. Doble patada. Uno, dos. Segura. Doble patada. Perfecto. Nivel 23. O Rodar. Esto puede ser bueno. Gas venenoso fuera, que no es verdad para nada. Mardin. Joder, Mardin. Vamos con tinieblas. Dos Rodars. Otras tinieblas. Me cago en la de esta. Vale. Creo que aquí he perdido. No, no he perdido, pero... Doble patada. Si no es muy eficaz. O sea, el tipo A todavía aquí es una cosa. Vale. Nivel 15. Nivelito más para llamas. Y ya está. Vale. Vamos a curarnos rápidamente. No digo, ahora... Digo, viene bien caminar aquí para lo del huevo. Pero el huevo ya lo tengo abierto. Ya lo ha abierto. Y eso sí, necesitaría... Necesitaría alguna cosa más. Pero bueno. Lo supongo que es el tercer de este. Es el de Ciudad Porcelana. Y que bueno, estoy avanzando relativamente rápido. Vale. ¿Qué hay por aquí? Vale. Dice que estamos haciendo aquí un policía o un homegirl. Vale. Mordisco. Doble patada. Uno. Herdier. Te puedo sacar aquí. Pokémon. Vamos a cambiar aquí rápido. Siento que lo tengo que pasar rápido. Es que si no, esto se va a hacer muy lento. Vale. Pues Herdier debilitado. Vale. Vencemos aquí. Pues sí puedo entrar al de este. Que no puedo escapar. Esto es una putada que no puedo escapar. Vale. Una peso bol. ¿Y sabéis lo que os digo? Vamos a intentar capturar aquí a... Vamos a ver qué... Joder, macho. Entró uno y me sale ya un Drillboard. A ver. Vamos a cambiarlo aquí rápido. Porque, macho. No me va a dejar escapar. Mejor adiós al Drillboard. Aunque el Drillboard tampoco me supone demasiado... Un número. De ese resort, a Herd. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. El Castillo de Reliquia. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Vale. Sí, perfecto. Es una... Vale. Esta nos cura un Muna. Hostia, hay Sandstorm, tío. Eso es una putada con una casa así con rayo. Bueno, no importa porque aquí no os lo va a curar. Ay, mira. Y os lo ponen la señal ahí abajo. Que tormenta arena. Vale. Meditate. Espera. Meditate. Meditate. Creo que te podríamos intentar vencer con este. Lenguetazo. Aguante. Paralizado. Vamos. Otro lenguetazo. Bien, perfecto. En fin, vamos a cambiar rápido porque me está tocando mucho las narices. Sigue paralizado. Y rueda a fuego. Ha venido bien el lenguetazo paralizándolo, pero poco más, eh. Vale. Meditate fuera. Bueno, nivel 16 ya. Algo va subiendo de niveles. Pero macho, hasta que no aprenda un... Hasta que no... Hasta que no tenga un movimiento... O aprenda un movimiento un poco más bestia. Me va a servir de poco esto, eh. Vale. Otra que quiere luchar. Clefa. Vamos con tinieblas. Bueno, ya que... En principio este lo tendría que poder vencer con este, eh. Está utilizando oja mágica. Vale. Clefa fuera. Odino, no. Odino te voy a dejar a ti. Básicamente porque quiero... Quiero esa experiencia que me vas a dar. Vale. Odido. Mierda, me va a bajar el ataque. Eso es una puta. Pero bueno, vamos con doble patada. Uno, dos, sí. Hace velo sagrado, ya me diréis. ¿De qué te va a proteger el velo sagrado? Vale. Odino debilitado. Y esto me va a dar muy buena experiencia. Que me permite subir además al nivel 24 ya. Y vencemos a la tipa esta. Vale. Hostia, sí que ha llegado este también, fuera. Vale, un Darumaka. Este está al nivel 21, además, eh. Con medio fuego no pasa nada. Y vamos con rodar. Uno. Bozarrón. Rodar. Y ya está. Vale, pues Darumaka debilitado. Vale, nivel 17 ya. Este, muy bien. Vale. Puño sombra. Esto sí que es bueno, menos mal. Algo, algo es bueno. Es que el lenguatazo me puede servir. Esto no lo utilizo nunca. No lo utilizo nunca. Y bueno, ahora menos tengo un ataque para objeto por aquí. Una escama corazón. Muy bien, de que sí. Vale, eso es el castillo reliquia. Un Númel. A ver, es que Númel no me mola ni un pelo. Vale, este sí que quiere luchar. Un Sandile. Aquí te tengo que cambiar porque va a ser más rápido de hacerte con este. Vale, ladrón. ¡Hostia, me ha hecho ladrón! Espero que recupere el objeto. Espero que recupere el objeto. Trappinch. No, te voy a dejar. Hoja afilada, Trappinch. Fuera. Y Drillboard. Te voy a reventar con este. Garra metal. Y hoja afilada y fuera. Vale, Drillboard debilitado. Ojo, y ahora espero recuperar el objeto porque me lo ha robado. Me lo ha robado y espero que no. Tenía el cascabel este. Vale, vale, no me lo ha robado. Vale, perfecto. Vale, y este va a ser el último que haga hoy. Duguel. Vamos a poner el puño sombra a ver cuánto le quito. Una mierda le quito. Espera, vamos con tinieblas. ¡Hostia, en serio me ha hecho finta! Me ha hecho finta, me ha destrozado. Vamos con esto. Perfecto, Duguel debilitado. Trappinch. Se lo vamos a terminar con este. Está en el nivel 20-21. Bueno, es poco de pago esto ya. Si les hago los one shots, pero ojo, el Trappinch tiene muchísimo ataque. Vale, nivel 22. Nivel 22. No creo que evolucione a uno. O le debe faltar un poco para evolucionar. Pero bueno. Vale. Pues no sé cuánto llevo grabado. 26 minutos. Lo dejo ya por aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Voce. Lo dejo. Bien. Vale. Gracias por ver el video.